Nos mantenemos en la cooperativa Reinaldo Guiñones, muy cerca de la avenida Casolina, entrada de la 8 en Guayaquil, con un grupo de moradores que indican que otro de los malestares que tienen es los depósitos de basura, que incluso han sido motivados por los propios moradores, señora. La basura aquí es un problema latente también. Eso sí, todos los días. Bueno, a pesar que viene el basurero así a recoger, pero la gente, bueno, descuida en ese aspecto. Pero sí queremos que nosotros nos vengan a hacer alcantarilladas, arreglar las calles, porque eso para el invierno se va a poner horrible. Esto se llena de agua totalmente. Esos días se llena y se entra toda el agua, hasta la casa de ellas se entra agua. Se llena toda el agua cuando viene el invierno. No hay manera de transitar, aquí tampoco solo las tres motos entran. Las tres motos nomás, y queremos buses para ir al centro. Aquí no se puede, solo las tres motos nomás podemos reemplazar hasta afuera, hasta la perimetral nomás. ¿Y los menores de edad también corren peligro aquí porque indican que no solamente hay ratas, sino también hay culebras? Sí, es verdad que sí. Sí, bastante, bastante culebras, ratas. Una franja de seguridad que proteja sobre todo a los niños que pueden caer en cualquier momento a la zanja. Adicional a esto, la falta de alcantarillado y la pavimentación de la vía. Es el informe que tenemos desde este sitio. Hacemos un llamado al cabildo para que venga a arreglar esta situación que se vive en la cooperativa Reinaldo Guiñones, muy cerca de la avenida Casuarina. ¡No queremos que salga! ¡No queremos que salga!